Recuerden, cuatro cuartos, cuatro cuartos, no son las campanadas. Cuatro, y después vendrán las campanadas, pero insistimos, va a salir todo en pantalla, no habrá problema. Sí, muy atentos, porque hay que estar muy atentos para no equivocarnos, no nos tenemos que equivocar, ¿vale? Ahí está el reloj preparado. Amanece un año nuevo y Andalucía le presta su luz, su diversidad, su fuerza y su paisaje. Amanece Andalucía y un café la despierta. Del año 2015 al año 2017, la ciudad de Jerez se convertirá en capital mundial del motociclismo. Esto traerá consigo la llegada a la ciudad de nuevas pruebas internacionales como el mundial de enduro, de freestyle, de trial y supermoto. ¡Feliz 2015! ¡Feliz 2015 a todos! ¡Feliz...